¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. En esta nueva entrega vamos a hablar de las prisiones. Quédense, disfrútenlo, que vamos a ponernos manos a la obra. Los desarrolladores nuevamente han abierto las puertas para recibir preguntas por parte de la comunidad o lo que se conoce como AMA, y en este caso fue en referencia a todo el contenido que rodea las prisiones en Star Citizen, las cuales veremos en una primera interacción de cara al parche 3.9. Nos dicen que son conscientes de que por culpa de algún error debamos pasar algún tiempo dentro de la prisión, y por ello van a supervisar el sistema de castigos, y de no quedar clara la atribución de estas infracciones de manera correcta, buscarán corregirlas o en su defecto quitarlas de manera momentánea. En cuanto a delitos menores, podría establecerse algo como un servicio comunitario para tomarlo como una alternativa a lo que es la prisión. De todas maneras, trabajarán en un sistema de karma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si un jugador no ha cometido un delito por un largo tiempo, se le otorgaría el beneficio de la duda en la primera ofensa que cometiese. Algo muy importante será la manera en que un jugador podrá rendirse, y aquí habrá que tener en cuenta algunos factores para permitir que podamos ser arrestados sin necesidad de perder la vida. Podremos rendirnos solamente deteniendo la nave y apagándola, con lo cual la seguridad de turno también detendrá su ataque y nos arrestará. Ahora, si la nave no es nuestra, pueden pasar dos cosas. Primero, desaparecer. Esto, en caso que su dueño no sea criminal, o por el contrario, de serlo, como dijimos anteriormente, será confiscada. Todos los jugadores que se encuentren en la nave serán enviados a prisión, ya sea porque tienen criminalidad, o simplemente por ser tomados como cómplices. Así que a tener cuidado si llevan criminales en una vez. Por su parte, en referencia a la duración de la condena que debamos cumplir, la misma tendrá relación directa con el número y la gravedad de los delitos que hayamos cometido. Y debemos tener en cuenta que si nos enviasen a prisión por un delito de media gravedad, pero a la vez tendríamos muchos delitos menores cometidos, bueno, estos últimos nos aumentarían la condena. En una primera interacción, las condenas serán algo leves. A tener en cuenta que la longitud de esta condena no será mayor si cometiésemos un mismo delito muchas veces. De momento, no se va a permitir la introducción de objetos a las prisiones, bueno, en realidad a la prisión, ya que en esta primera interacción será una sola y se va a ubicar en Aberdeen. No quieren que ingresen ningún tipo de objetos, pero sobre todo armas, algo lógico, para lo cual pondrán algunas trabas para impedir que esto suceda. A diferencia del ingreso, cuando escapemos, sí podremos llevar con nosotros objetos que recolectemos dentro de la prisión, ya sea un cuchillo de fabricación casera u otros ítems. Habrá misiones específicas cuando nos encontremos dentro de las prisiones, pero para llevarlas adelante deberemos escapar y entregar objetos que encontremos dentro de la prisión. Al principio, no habrá ningún mecanismo que impida que un jugador deje su personaje conectado sin hacer nada, para con ello, cuando regrese, bueno, haya cumplido la penalización que se le había impuesto. Además, cuando se pueda realizar la transferencia de méritos, lo que digamos sería la moneda interna en la prisión, quieren asegurarse que un jugador no pueda ganar méritos con una cuenta alternativa, lo que me parece muy bien. Como dijimos anteriormente, de momento, la única prisión que tendremos estará en Aberdeen y será una prisión totalmente automatizada. Por lo tanto, no habrá guardias. A la misma llegaremos de manera teletransportada, al menos por ahora. Quizás a futuro debamos hacerlo en naves dedicadas exclusivamente al traslado de prisioneros, pero ya veremos. También en un futuro próximo tienen planeado añadir prisiones de alta seguridad, donde los jugadores y los guardias, NPCs, se mezclarán unos con otros. Otra aclaración fue que no habrá prisión de hombres o mujeres, sino que todas las prisiones serán mixtas. Si el prisionero lograse escapar de la prisión, no podrá tener acceso a su inventario y en esta primera versión, para poder hacerlo primero deberá piratear sus antecedentes penales accediendo a las terminales dedicadas para ello. Sumado a esto, será que la nave que haya sido secuestrada no será liberada así porque sí, sino que solo será devuelta a su dueño una vez que la sentencia haya sido cumplida en forma completa. Y hablando de escapes, especificaron que todos aquellos que logren llevar adelante esta hazaña tendrán un valor importante por su cabeza, advirtiendo con esto a todos aquellos que les encante el rol de cazarrecompensas. Una vez cumplida la condena, vamos a reaparecer o ser teletransportados al último puerto en que habíamos aterrizado antes de ser detenidos. Con el parche 3.9, verá la luz una de las nuevas misiones que tendremos en el verso relacionada con el tema de las prisiones. Y esta, tal cual también nos contaron, consistirá en identificar y liberar de sus pods criogénicos a los prisioneros situados en una caterpillar dedicada al transporte de estos. De momento no habrá ningún dador de misiones asociado con este rol, pero sí en un futuro próximo. La supervivencia en la prisión no será un tema menor y aclaran que deberemos comer y beber, al igual que el oxígeno, será algo escaso, lo cual se tornará vital para nuestra supervivencia. Además, en caso de escapar, la temperatura puede ser un verdadero problema, así que deberemos tenerlo también en cuenta. Será posible matar a aquellos prisioneros que intenten escapar, por lo que siempre será mejor tener un cómplice. De todas maneras, nos aclaran que habrá un URSA rover ubicado en el garaje de la prisión para quien logre activar el código que va a desbloquear dicho vehículo. Son conscientes que dentro de las prisiones pueden llegar a formarse una especie de grupos o pandillas las cuales eviten que otros criminales cumplan sus condenas de manera correcta y para ello van a supervisar todo lo que sea necesario. Como sabemos, los méritos los ganaremos trabajando en la prisión, más precisamente en las minas internas que tendrán dichas prisiones. Las mismas serán generadas proceduralmente y podrán expandirse con el tiempo. En un futuro les gustaría que aquellos presidiarios que han pasado por la prisión puedan dejar sus marcas con diferentes grafitis. Y por último, algo que es para tener en cuenta, aclararán que solo existirá una prisión por cada sistema, por lo que con esto la que veremos en Aberdeen será la primera y última prisión de Stanton. Bueno citizens, espero que este video les haya servido, gustado e informado. De ser así pueden dejarnos su like, los invitamos también a suscribirse, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter y recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos y hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Así que sin más nos vamos, no sin antes desearles como siempre una buena vida a todos y ya saben si salen al verso, vuelen seguros, adiós.